Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, martes 18 de abril con bastantes cuestiones de comentar y empezamos. Sacando 3-4 noticias que muestran como España es un país bananero y la verdad es que no parece que al corto plazo vaya a cambiar. Los 5 ocupas detenidos en Majala Onda ya están en libertad, pues nada a ocupar la siguiente vivienda. Dar gracias a Partido Popular y Partido Socialista, los que nunca han defendido la propiedad privada y los que permiten que si te entran en tu casa la pierdes durante dos años hasta que termine un proceso judicial largo y tedioso. Pues nada, ocupan la casa, tosen la calle a ocupar mañana otra vivienda y luego pues nada, contrata desocupa, claro, para recuperar tu vivienda porque el poder político no hace nada. Pues nada, seguir votando a peperos y socialistas que fomentan la ocupación y no defienden la propiedad privada. Pero bueno, probablemente España sea el único país de Europa, el único país, no sé, del mundo civilizado y occidental en el cual te entran en tu domicilio y pierdes tu casa. O sea, es que es increíble. Pero bueno, como digo, lo que ha implicado votar sistemáticamente a Partido Popular y Partido Socialista. Más noticias que muestran que España es un país bananero, fijaos todo lo que ocurrió el fin de semana en Málaga, una agresión, apuñalados, heridos de bala, un portero, han matado de una discoteca, disparos contra un agente. Esto en Málaga el fin de semana, pero luego tú no digas que la inseguridad y la delincuencia están aumentando en Andalucía y todos sabemos perfectamente quiénes son los responsables o cuáles son las causas de que en un fin de semana en Málaga ocurra todo esto y que nadie nos venga diciendo que esto ha pasado toda la vida, porque es mentira, evidentemente. Pero bueno, las políticas de fronteras abiertas, que entre todo el mundo sin ningún tipo de control, no, no pasa nada, todos muy seguros, manipulamos las cifras y menos mal que están ahí los de policía siglo XXI, entre ellos Samuel, que ya sabéis que va a estar en las listas de Vox por Fuenlabrada, el que le ha cesado en inspector de policía, que es un lameculo, es el Partido Socialista, no son otras cosas. Los mandos políticos de la policía, cuando denuncia la inseguridad, obviamente relacionado con el aumento de esta invasión de individuos incompatible con Occidente, Ricardo Ferris, inspector de policía, también cesado de empleo y sueldo, porque decía, hombre, pues vamos a ver, si entra aquí todo el mundo sin ningún tipo de control y encima gente incompatible con Occidente, va a aumentar la delincuencia. ¡Ay, no, eso es racismo, no digas eso, venga, que no pasa nada, pues nada, el Málaga cuatro muertos en un fin de semana, tropecientos detenidos, peleas y heridos de bala, pues lo normal que pasa en España todos los días, evidentemente. Pero bueno, no digas nada y Juanma Moreno dice que no, hombre, que no pasa nada, que ellos están gobernando muy bien la red clientelar del Partido Socialista, que es lo único que sabe hacer el Partido Popular en Andalucía, gestionar la red clientelar del PSOE, seguir despilfarrando dinero en la red clientelar del PSOE para que les garanticen ahí unos cuantos votos para las próximas elecciones, no sabe hacer otra cosa el Partido Popular. Pero bueno, ya están alertando, ya están avisando, vamos camino de Francia, vamos camino de Bélgica, vamos camino de Suecia, países perdidos completamente, yo no sé por qué la gente se piensa, hombre, pues si en Francia no ha funcionado, en Bélgica no ha funcionado y en Suecia no ha funcionado este multiculturalismo radical, alguien se piensa, no sé, que en España va a funcionar por arte de magia y por arte de virli virloque. ¡Oh, sorpresa! ¡No va a funcionar! Pero bueno, nada, seguir votando a Pepero, Sociatas, Podemongues, Bilduetarras, Golpistas de Esquerra, que defienden todas estas políticas de la Agenda 20 Trinca. Cuando tienes una formación política cojonuda, ¿cómo es Vox que defiende a la Agenda España? ¿Qué dice ley, orden y seguridad en las calles? Ya estamos viendo lo que está haciendo Giorgia Meloni en Italia, unas fantásticas políticas, que claro, pues no está gustando a las mafias, ni a las ONGs, ni a la Unión Europea, pero se haciendo unas políticas para defender a los italianos, para defender los barrios italianos, pues eso es lo que hay que conseguir en España, y la única opción es votar a Vox para que se aplique la Agenda España en su totalidad. Pero bueno, cosas de Madrid también, porque por supuesto no vamos a dejar Madrid a un lado, y ya sabéis la noticia que comentamos el pasado fin de semana, cómo Isabel Díaz Ayuso va a despilfarrar 8 millones de euros en 26, ¿no?, de estos menores que tendrían que estar con sus padres y no aquí en España, en Batán saben muy bien cómo nos van a agradecer este despilfarro, y Vox, por supuesto, retratando una vez más al Partido Popular de Ayuso. La realidad, dos años después, ya no cuesta 4.700 euros, uno de esos menores, ahora ya son 13.000 euros al mes, 8 millones de euros, dos años, 26 individuos, 13.000 euros al mes, 13.000 euros que sale de los impuestos de los madrileños, por supuesto los madrileños no han elegido esta decisión, no han elegido esta política, y como digo, en Batán saben muy bien cómo nos lo van a agradecer, evidentemente. Pero bueno, así funciona el Partido Popular al servicio de la Agenda 20 Trinca, a nadie le debe de sorprender, por cierto. Otra cosa que ocurrió ayer en Madrid, que también alguno nos va a hacer creer, vamos, que esto también ha ocurrido toda la vida, todos los días, a plena luz del día. No hay rincón seguro en Madrid, la delincuencia que es una lacra que afecta a cada barrio y municipio de la región, y urge reforzar la presencia policial y endurecer penas, porque veis ahí la noticia, un hombre muere tras, bueno, digamos, no vamos a decir esa palabra que a YouTube no le gusta mucho, en el pecho, en una zona de campo, a plena luz del día, y por supuesto me la juego, me arriesgo, obviamente, el individuo que ha acabado con la vida de este pobre hombre, ya os garantizo que ni es suizo, ni es noruego, y ni es español, ni ha estudiado en una educación en un colegio español, evidentemente. Pero bueno, no pasa nada, qué más da, da igual, está todo bien, esto pasaba siempre, no se han exagerado. Bueno, pues nada, ahora ya no se puede ni andar a plena luz del día por Madrid, no sea que te pase una cosa de estas. Y por supuesto, pues nada, los partidos políticos de siempre mirando hacia otro lado, evidentemente. Tú y de policía siglo XXI, nuestro apoyo de los policías que han intervenido en esta otra operación, que también se hizo muy viral el pasado fin de semana, en lavapiés, dos individuos, no son españoles, evidentemente, interceptados por la policía municipal, y también un anciano que decían los titulares, no, un anciano le ha quitado la porra al policía y demás, el anciano ya sabéis que era un exetarra, que ya lo hemos descubierto, pero bueno, el etarra siempre es etarra, entonces ve a un policía y dice, uy, yo tengo que ir contra ellos, ¿no? Málaga, Madrid el fin de semana en lavapiés, ayer en este camino en Fuencarral, el ocupa de Majarahonda vuelve a ocupar otra casa mañana, y aquí no pasa nada, y aquí todo el mundo, no, hombre, que España es un país muy seguro, que lo dice el ministerio de Marlaska, que manipula todos los datos. Por cierto, Vox ya explicando muy bien las medidas que se quiere a nivel municipal, pues más presencia policial, fin de ayudas a ilegales y delincuentes, penas más altas, acabar con las mafias de ocupación, acabar con el tráfico de drogas, y con las bandas y el crimen organizado, cuando cuidas tu seguridad, cuidas lo tuyo, así que simplemente hace falta tener voluntad política, hace falta tener voluntad política para cambiar el código penal, para acabar con esas orejes que trafican con personas, para acabar con la invasión de ilegales, presencia policial en las calles, y la policía, por cierto, para cosas interesantes. Señor Almeida, que usted tiene la policía municipal, usted tiene competencias de seguridad, si puede ser, eh, señor Almeida, en vez de utilizar a la policía para poner multas de mierda, por si la gente no tiene la pegatimita hasta del coche del timo climático, eh, utiliza la policía municipal para garantizar la seguridad por Madrid, si puede ser, que ahora mismo vaya, vamos, casi no puedes ni andar a plena luz del día por cualquier sitio, no sea que te venga uno de estos que ha traído de forma ilegal y te haga de todo. Señor Almeida, por favor, utilice usted la policía municipal, pues, para cosas importantes, si puede ser, si es que simplemente hay que tener voluntad política, lo que pasa es que el PP, el PSOE y los de la gente a 20 trinca le importa un pimiento esto, ellos viven en sus chaletazos, seguridad privada, escolta, Barrio Salamanca o Chamberí se la suda, lo que pasa en los otros barrios de Madrid, evidentemente. Bueno, hasta que llega al Barrio de Salamanca este problema, entonces los que votan al PP ya dirán, hostia, mejor no voy a jugar al golf, mejor voy a votar a Vox en las elecciones el domingo 28 de mayo, evidentemente. Es que, de verdad, es alucinante todo y yo veo, y esto lo comentaba también Rubén Herrero, que por supuesto esto no quiere decir que la gente que vive en el barrio Salamanca vota todos al Partido Popular, ni muchísimo menos, pero esto lo decía Rubén Herrero en el programa de Estado de Alarma del sábado, que aunque tú vivas en un barrio en el que no tengas problemas de seguridad, porque es un barrio pudiente, porque es un barrio caro de Madrid, piensa en tus compatriotas, piensa en la gente que vive en el extrarradio, piensa en la gente que no puede permitirse vivir en un barrio de lujo y piensa cómo le están llenando ese barrio de mierda absoluta, vota con la cabeza y vota a Vox en las elecciones, que porque tú estés en un barrio pudiente, que por cierto, Almeida te está quitando el coche, te está subiendo las tasas municipales y te está llenando de mierda la ciudad, así que tampoco entiendo muy bien cómo el del PP, aunque viva en el barrio de Salamanca, vota a Almeida, pero bueno, aunque vivas en un barrio pudiente, piensa en la gente que no tiene esa oportunidad, que le están llenando sus barrios de mierda, piensa en tus compatriotas, vota con la cabeza, no votes al Partido Popular de mierda ni al PSOE de mierda, vota a Vox, vota a Javier Ortega Smith, vota a Reacción Monasterio a nivel autonómico, vota a la Agenda España, vota a España decide, vota a Cuida lo tuyo, la patria empieza en los barrios, porque esto no puede ser, no se puede permitir lo de lavapiés, no se puede permitir que no puedas caminar a pleno duel día por Fuencarral, y no se puede permitir que va a ser un fin de semana a Málaga, y hay 18 detenidos, 3 muertos y 5 machetazos, ya está bien, por favor, ya está bien, y que no nos vengan aquí o no nos vendan la película de que esto ha pasado toda la vida, porque no es verdad, evidentemente, porque no es verdad. Ayer otro tuit también que vi de Policía Siglo XXI, ya alertaban de que Barcelona iba a ser la primera ciudad de España sin ley, ja, ja, jiji, exageraos, no digáis eso, que es Barcelona ahora, Mordor, que va a ser Madrid en 3 días, Mordor, que va a ser Málaga en 3 días, Mordor, que va a ser toda España en 4 días, Mordor completamente, coño, ya está bien, y la gente, no, bueno, voy a votar al PP y al PSOE, pues porque soy idiota, evidentemente, no por otra cosa. Es que de verdad, ya uno no sabe ni qué decir, pero bueno, más cosas de Rocío Monasterio, ¿dónde están nuestros impuestos? Hay que invertir para desarrollar y mejorar las infraestructuras. Queremos tener la libertad de usar nuestros vehículos sin que una ley de Ayuso nos lo impida, ¿no? Pero bueno, como digo, elecciones autonómicas y municipales en Madrid el próximo 28 de mayo, ojalá la sociedad madrileña vote con la cabeza, pero bueno, yo creo que eso es pedir demasiado. Lágrimas Progress, también ponía ayer en Twitter, ¿Va a poner, aunque sea un miserable tuit, la valiente Ayuso acerca del preocupante incremento de la criminalidad en Madrid? ¿O pretende seguir bailando con ganas? Por supuesto, Isabel Díaz Ayuso no va a decir nada. Seguirán así, chasquiros de dedos. ¡Ganas! ¡Ganas! ¡Ganas de Madrid! Que parece esto la nueva temporada de The Walking Dead. El vídeo ese en la plaza de toros y nada. Todo el mundo, sí, sí, venga, voy a votar a Isabel Díaz Ayuso aunque no haya hecho nada. Pero bueno, como critica mucho a la mema y a Pedro Sánchez... ¡Ah, venga, vamos a aplaudir todos! De verdad, es que es tremendo y que me da igual que salga ahora alguien del PP diciendo ¡No insultes a los votantes del PP! Mira, de verdad, no se puede permitir esto. No se puede permitir porque los votantes del Partido Popular y los votantes del Partido Socialista son cómplices absolutos por votar al PSOE y por votar al Partido Popular de la mierda que nos estamos comiendo. De que haya seguridad en España, de que el campo se destruya, de que la industria cada vez vaya peor, de que aumente el paro, de que suban los impuestos, de que las regiones deslales a la nación, Cataluña y Vascongada se lleven los privilegios de la paz y las infraestructuras y las regiones leales como Castilla y León siempre se vea sistemáticamente perjudicada. Que si te ocupan una casa, la pierdas, destrozan la atención primaria, no controlan las fronteras. Son responsables el Partido Popular y el Partido Socialista y son cómplices los que votan esas políticas de Partido Popular y Partido Socialista. Así que que no me venga ahora aquí nadie con milongas de viva a los votos del Partido Popular y del PSOE porque son los responsables de todo lo que está pasando. Pero bueno, más cosas. Iván Espinozado de los Monteros se entrevista ayer en el Toro Televisión en Dando Caña. No se han tenido en cuenta nuestras enmiendas a la reforma de la ley del solo sí es sí para mantener de por vida en la cárcel a los peores delincuentes. Vale, ya sabéis que la izquierda evidentemente necesita reincidencia, la izquierda necesita pues que salga lo antes posible de la cárcel para que reincidan, para que haya más víctimas. Así, bueno, pues poder seguir viviendo del cuento diciendo ¿Veis? Hace falta más subvenciones, hace falta más dinero porque este problema no se termina que por supuesto no se va a terminar nunca porque crímenes se han cometido en toda la historia de la humanidad. Evidentemente con buenas políticas puedes reducirlos a la mínima expresión sacando a todos los delincuentes a la cárcel y llenando toda España de gente incompatible con Occidente pues no los vas a reducir, los vas a aumentar obviamente, ¿no? Pero bueno, es normal porque la izquierda necesita eso, reincidencia, más víctimas, así decir, ¿veis? El problema no se acaba, más subvenciones, más chiringuitos, más expolio fiscal y por lo tanto más gente viviendo del cuento. Así que es lo más lógico y es lo más normal del mundo. Y por cierto, lo que ya hemos explicado siempre, los efectos irreversibles de esta ley aunque se modifique, aunque se quite, ya los excarcelados están excarcelados, ya los que tienen rebaja de penas van a tener rebaja de penas porque la ley más favorable al reo es la que se aplica en la legislación española así que el daño ya está hecho y como ya comenté, creo que fue en el vídeo de ayer, hace un par de días, ¿quién va a asumir la responsabilidad cuando un individuo de este tipo vuelva a reincidir y ataque a una mujer? ¿Alguien va a asumir las responsabilidades? Por supuesto, me imagino que no, evidentemente. Bueno, si un votante desea que sus votos se vayan a fórmulas de entendimiento con el PSOE, pues claro, el voto útil es votar al Partido Popular, evidentemente, quien quiera que se pacte con el PSOE, quien quiera que no haya seguridad en los barrios, quien quiera no poder usar el coche, quien quiera comer gusanos en vez de carne, quien quiera que no haya campo, quien quiera que no haya industria, quien quiera que suban los impuestos, quien quiera que aumenta el paro, quien quiera que los presupuestos, la paz y las infraestructuras se la llegaba llevando Cataluña y Vascongadas, quien quiera que las regiones de la desalanación sistemáticamente se van perjudicadas, quien quiera que si le ocupan la casa la pierdan, quien quiera una atención primaria destrozada, quien quiera unos servicios públicos de mierda, quien quiera chiringuitos de género, quien quiera leyes de timo climático, quien quiera leyes de farsas históricas y demás, por supuesto, voten ustedes al Partido Popular, que es el maravilloso voto útil para aplicar toda esa mierda y todas las políticas a mayores del Partido Socialista, así que ustedes tienen una fantástica oportunidad de votar al Partido Popular el 28 de mayo, evidentemente, quien no quiera toda esa mierda que simplemente empobrece y arruina a los españoles, fantástica oportunidad de votar a Vox y de votar la agenda España y el Partido Popular que promete en la Comunidad de Madrid rebajar medio punto el tramo del IRPF y claro, votaron en contra cuando lo presentó Vox hace unos meses, pero bueno, esto evidentemente no te lo va a decir Jiménez Losantos, ni la razón, ni el mundo, ni lo ABC, todo el mundo aquí diciendo uy, Ayuso quiere bajar los impuestos, voten al PP en Madrid, pero si Vox lo llevó el año pasado y el Partido Popular votó en contra, pero qué manera de reírse a la cara de todo el mundo. Y ahora hemos salido simplemente con una última cuestión, una pregunta, ¿qué le debe Pedro Sánchez o qué le debe el PSOE a Marruecos? El PSOE que desautoriza a Yolanda Díaz por decir que Marruecos es una dictadura, es su posición personal, ¿no? Esa entrevista que dio Yolanda Díaz en Jordi Évole criticando a Marruecos, también dijo lo de que Pablo Iglesias no le había gustado cuando lo nombra vicepresidenta y que se enfadó mucho y demás, y bueno, habéis visto el memes de que sale Yolanda Díaz toda sonrienta con la cartera ministerial, así que no se la ve muy enfadada, sinceramente, pero bueno, también dijo lo que dijo sobre Marruecos y el PSOE sale corriendo a defender a Marruecos? ¿Qué es lo que le debe el Partido Socialista? ¿Qué es lo que le debe Pedro Sánchez a Marruecos? ¿Qué es lo que sabe Marruecos sobre el PSOE? Que no podemos saber, señor Pedro Sánchez. Bueno, el Partido Socialista y el PP de Ceuta, que el presidente de Ceuta asiste a un iftar musulmán y dice que la sociedad multicultural es maravillosa, pero bueno, el PP de Ceuta es un partido pro-marroquí, como el PSOE de Ceuta, es decir, son partidos políticos a favor del enemigo, evidentemente. Yo, de verdad, España vive una situación tan ridícula en política interior, o sea, en política nacional, vamos, en política internacional que ya uno no sabe ya, no sé, yo qué sé, pues que algún día estalle todo y de verdad, y vuelve al sentido como un nivel político porque lo que tenemos que estar aguantando y viviendo es tremendo todo. Pero bueno, pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de martes, 18 de abril, como siempre. Si os ha gustado, podéis dejar un comentario, deslizando el vídeo, Twitter y se han cortado de contacto, lesiones de reproducción que pueden ser vuestro interés y nosotros ya nos vemos los próximos días, semanas, con los más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.